Ya no cago aquí en esta tabla, de hecho no cago, no cago, no cago muy bien, no cago ni yo Alí, adivinad que vengo a hacer hoy, adivinad que vengo a hacer hoy Otro test estúpido de mierda que no sirve para nada, pero mira, nos lo pasamos bien haciéndolo, ¿no? Pues sí, hoy vengo a hacer otro test de esos raros que últimamente he hecho unos cuantos Es decir, que este... En ese estoy especialmente interesado Y me gustaría que el resultado fuera uno Y si no es ese, me voy a decepcionar mucho, porque este es Averigua qué animal eres Y ya sabéis que yo... A ver, en el nombre del canal este sale, ¿no? Lo que yo me siento Entonces, si no me sale que soy un gato Me voy a empezar a preocupar, porque esto es súper científico y fiable ¿Con cuál de estas personalidades te identificas? Veloz, versátil y habilidoso No fuerte, valiente, líder No honesto, carismático y divertido Aburrido, lento e inteligente Enjón, cruel y misterioso Estoy entre estas dos, porque soy honesto Carismático, divertido Yo qué sé, ¿sabes? Me ves en internet, me lo tendré que creer Pero tampoco me lo creo demasiado Entonces, está ahí Aburrido Aquí en internet hago muchas locuras Pero en realidad en la vida real soy bastante aburrido Lento ¿Lento en qué sentido? Inteligente ¿Sabes? No hay ninguna de estas dos que me complete Pero sería una mezcla de estas dos Le voy a dar aburrido, lento e inteligente ¿Cómo te toras la vida? No sé, soy indeciso Siempre consigo lo que quiero Todo a la ligera Me tomo las cosas como vienen ¿Eso qué significa? Pues que no te las vas a tomar como se van Es que... Aquí hay expresiones que no especifican una mierda Siempre consigo lo que quiero No Todo a la ligera tampoco Me tomo las cosas como vienen Como no sé qué significa, le daré a ese ¿Qué deporte practicas? ¿Caza? No ¿Fútbol? No ¿Natación? No ¿Running? No Donde está ninguno De pequeño hacia natación Es lo que más se parece a un deporte que está haciendo ahora Que es ninguno ¿Te gustan los animales? ¿Veis? Ahí yo sí que tengo una disputa Porque no creo que se me pueda considerar animalista Tampoco soy un amante de los animales Soy un amante de los gatos En concreto, de esa especie Pero de los animales en general Yo creo que no O sea, solo amo a los gatos Con toda mi pasión Pero el resto de animales no Entonces ¿Te gustan los animales? A ver, me gustan los gatos Pero eso no son los animales Es una especie concreta Igual que me gustan las personas Es una especie de concreta ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, en realidad no Me gustan las personas Era un ejemplo Odio a las personas Le voy a dar a no ¿Te gusta la carne? Me gusta pero prefiero llevar una dieta equilibrada Adoro tampoco Sí Bueno ¿Te gusta correr? Claro, adoro correr Si mi cuerpo lo necesita así Hago algo de ejercicio No corro porque me canso Exacto ¿Un lugar donde vivir? Una casita Un bosque Una playa No Un sitio eséctico con un río raro Una casita Una granja Y esto que es debajo del mar Hombre, pues igual debajo del mar No me apetece, ¿sabes? Le voy a dar a casa Porque es lo más humano que hay en realidad Quiero decir, estos sitios son muy bonitos Pero no para vivir, ¿sabes? Para visitar, yo qué sé Para vivir ¿Te gusta salir de noche? A ver, la oscuridad no me asusta No lo sé Es algo insegura No Adoro la oscuridad tampoco Me da igual Ver resultados A ver, recapitulemos A ver Esto es porque le he dicho que soy lento Y ahora da igual todas las respuestas Y se ha basado en lo de que soy lento Porque, a ver Una tortuga Hola Yo soy un gato Esto funciona, hostia Perdón Es que, hola Por tu forma de ser el animal al que más te pareces Es a una lenta y tranquila tortuga Escondes la cabeza cuando tienes un problema Y te enfrentas a la vida con miedo Perdona Bueno Eh No No, 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 no No, no Yo soy un gato Soy un gato Esto, esta web es una mierda Ya os lo he dicho varias veces No sé por qué estoy en esta web Pero es una mierda Voy a hacer el mismo test Cambiando la respuesta en la que dudaba Así, rápido Todo lo demás lo voy a poner igual, ¿eh? Pero me veo aburrido el inteligente Ahora le voy a dar a honesto Y todo lo demás igual También ha sido por lo de natación Que nada la tortuga nada Porque me parece horroroso Claro Un gato no le gusta el agua Le voy a cambiar la natación Es que no hago ningún running He corrido alguna vez en mi vida, yo que sé Le he dicho que hago running Y luego le he dicho que no me gusta correr Pero bueno ¿Qué? Esto no me ha salido antes ¿Te gusta trabajar? Soy algo vago, pero ayuda Es fundamental el trabajo Soy algo vago, pero ayuda O sea, una cosa es lo naturaleza Que te salga la vagueza Pero otra cosa es superarla ¿Cómo que un perro? Que no soy un perro, que soy un gato ¿Eres el amigo y compañero ideal? Pues igual no Pues igual no precisamente ¿Sabes? Lo que viene siendo los temas sociales Quizá no Por eso soy un gato Porque los gatos pasan de ti De vez en cuando Ay, hola Sí, uy Mira como te quiero Durante estos tres segundos Y ahora voy a pasar de ti para siempre Eso soy yo Es que hola Eres divertido, trabajador, paciente Y muy buena persona Pero amigo y compañero ideal No, eso ya te lo digo yo En plan todo demás Sí, por supuesto Obviamente Obviamente Que soy buena persona Sabéis El calor que hace Sabéis que para grabar Para que no haya ruidos Tengo que encerrarme Absolutamente En una ventana No puerta abierta En plan Estoy sudando La gota gorda En plan Eso sí que es ser buena persona En fin Pues muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos mañana Aquí en Paz y Gatos Si os ha gustado Me gusta y tal Y suscribíos Si no lo estáis Y yo que sé Que tal Pues eso Adiós Bacilatos No, 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 no.